Música Buenas noches a todos los que nos están acompañando en este match entre Team Liquid vs LGD Gaming A través de Antena Dota, yo soy Nanito y conmigo me está acompañando Mico Caster, mi compañero, mi comandante Spectrum No soy tu comandante, me dicen el comandante, pero no soy tu comandante Ahora en adelante yo soy el comandante No bueno, será Este, bueno, sí, bienvenidos una vez más chicos, recordemos que este es el match de LGD China contra Team Liquid Un match que está para chuparse los dedos, ¿cierto Nanito? Toda la razón del mundo, tengo unas ganas de ver como Team Liquid en esta oportunidad se luce Ahora sí, lo que es Team Liquid de verdad Sí, pero recordemos que no están luchando con cualquiera Están luchando contra LGD China, papá O sea, los Maromachin, los machos del juego Por decirlo así, tenemos al poderosísimo Siler, que yo digo que es el único carry que ha podido surgir tanto en un solo año O sea, desde que surgió en el año pasado el International 2, Dios mío Siler, Siler, todo el mundo dice Siler, Siler El nuevo Burning, Siler, Siler, Siler Lo que pasa es que Siler tiene un estilo en particular, señor Nanito, a comparación de Burning Que Burning, como tú lo ves, siempre es farmear, farmear, farmear Entonces Burning farmea mucho, mucho, mucho Pero ¿cuál es el problema? Siler siempre pique a ese tipo de carry, o con el carry que juegue Siempre juega mucho más agresivo Siler es un carry de esos que no le gusta tanto farmear a la línea Sino que es un carry más agresivo, un carry que, minuto 2 ya está en un teamfight Y tú dices, ¿pero qué es esto? Ese es Siler Entonces, bueno, sobre todo imagínate el Morphine, ¿no? El Morphine de Siler, o sea, Dios mío Me gustaría verlo, en realidad, llegan a piquear el Morphine aquí Y me desmayo Me desmayo, en serio O sea, ojalá que lo piquen, ojalá que, bueno Se lo den a Siler, pero no sé si sea lo correcto Porque yo creo que es arriesgar mucho, ¿no? Bien, de mañana el aspecto de Siler Está, el aspecto van, papá Y bueno, vamos a comentarte entonces lo que serían los Bans y los Picks Vamos a empezar con lo que sería el drafteo Tenemos a Wisp, la Trader, baneados por parte del GD Y también al Che La Team Liquid, BAM, baneados, mejor dicho El Viseige, el Dark Seer y la Spectre Entonces, los Picks, Team Liquid Girocopter, Razor Carry, medio Razor, medio contra cualquier carry que le manda al GD Por lo tanto, es un fuerte counter del Devourer Si es que el GD lo quiere piquear Recordemos que todavía está en el pool Y aparte de eso Razor prácticamente yo creo que le gana cualquier medio ¿Cierto, nonito? Yo creo que el Razor O sea, simplemente cadenita y listo O sea, tan fácil Exactamente Sacando a pasear al perro Así se dice Exactamente Y bueno, el Anti-Mage ya han sido baneados por parte de los chicos Team Liquid Y han piqueado el Bane Elemental Así que Van con todo Vanero al Team Mage para que no lo tenga Sider Y van es con todo, señor Así que el GD Vamos, impresiónanos el GD Yo sé que tú puedes Vamos a ver Entonces el Bane Elemental de Team Liquid Y que es lo que me gusta de esto, nonito Que siempre que piquean un Bane Elemental Por ley El support que le vayan a piquear al lado Tiene que ser complementario O que haga combo ¿Y qué significa eso? Que si tenemos dos support complementarios de combo Vamos a tener a Fnuffstuff Y a Ice Might Key Casados Juntas Y yendo para arriba y abajo Exacto Las combinaciones que ellos hacen No las hacen ninguno Support La verdad es que no me molestaría En ver la combinación de un Bane Elemental con un Kunkka En serio No me molestaría Sí, pero bueno Pero Ya sería Si quieren piquear Un Kunkka Ya sería Para mandarlo Trilane ofensiva Y Girocopter Safe Lane Y Razor Medio Lo cual yo creo que los exponería mucho Porque están contra una Nagasai Pero Lo que sí puedo creer Es que mandé un Bane Elemental con Lina O un Bane Elemental con Leshrak O un Bane Elemental Con ¿Con qué? A ver Déjame pensar Si vaya Lina, Leshrak Combino muy bien Bane Elemental También puede ser Un Bane Elemental Sí Ha hecho está muy bien Me parece que demasiado disabled Desde el punto de vista de Crystal Maiden Creo que van a usar más la Crystal Maiden Por su aura Antes de que usarla por un combo Entre el Bane haciendo el Nymar Haciendo el Nymar Disculpa, Nymar Haciendo el El Frostbite de parte de la Crystal Maiden Y tal vez el El Kari que los acompañe Termine de dar los dos o tres golpes Que le faltarían Aunque me parece demasiado disabled Tengo un gran presentimiento Tengo un gran presentimiento Tengo un gran presentimiento Que a los chicos de LG Deban a picar el Alchemist Ay, ¿por qué no? Te lo dije antes Ahí está Ahí está, ¿viste? Ya sabía Alchemist para Sailor Vamos a tener a Magnus Natural Prophet Toflin Nagasar en support Y cuál será el otro support Con ese Alchemist Va a ser un locurón Spectrum En otras palabras Una vez que utilice el Reverse Polarity Ese Magnus Viene el Cockoction Encima en la cabeza Y sonía al resto de gente otra vez Exacto Y aparte de eso El Empower encima De Alchemist Es otra locura Aparte El Nassie Display Es otra locura Y aparte El Song of Siren Es otra locura Por lo tanto Match que se viene Con mucho Teamfight Aparte de eso Bueno Recordemos que El Alchemist Se come al Alchemist Sin ningún problema El Alchemist dice Bueno Le dice Al Enanito Que tiene arriba Que es el Verdadero Alchemist Muchas personas creen Que el Alchemist Es el ogro feo No, ese no es el Alchemist El Alchemist Es el Goblin Que está arriba Y le dice Exacto Y le dice Bueno amiguito Transformate Activa tu Ultimate Vamos a armarte Unos cuantos ítems Y vamos a destrozar Así Al Alchemist Al Alchemist En cuestión de segundos Y han manejado Shadow Demon Y los chicos Dejé de amanear La infestina No se olviden No se olviden De que el ganador De este match Pasa a la siguiente ronda Para enfrentarse Contra el ganador Del siguiente match Que es Zenith Versus Invictus Gaming En otras palabras Cada vez Cada vez se pone Más interesante Ya tenemos avanzado También dentro De la Lover Racket Tenemos a Orange Que se va a tener Que enfrentar Contra Fanatic En otras palabras ¿Por qué cae perfecto? Primero Lo conviene Con la Naga Salina Y el Esmer ¿Cierto? ¿Pero por qué? Bueno ya quiero también Ya quiero también No puede ser No Power Coction Un Stable Coction En realidad es LOL Le hemos puesto 2000 nombres A ese tú Y bueno Y también va a estar El Iceman Del Jakiro Va a estar El Reptile De la Naga Siren Mucho Mucho combo O sea ¿Qué es lo que pasa? El problema Es que si quieres Hacer ese combo Va a depender Totalmente Del Reverse Polarity De ese Magnus Por lo tanto Ese Magnus Tiene que pegar El Reverse Polarity En la carota De todos ellos Y no creo que Los chicos de Liquid Sean tan güey Ya sabes qué Para dejarse pegar Ese Reverse Polarity En la cara Bueno Y la verdad Es que Mientras tengas Y es que de la nada Aparece con una daga Ese Magnus No es cuestión De mantenerse cerca El problema es Cómo va a iniciar Ese Magnus La Teamfight Porque una vez Que inicia el Magnus Inmediatamente Inicia el Magnus Empieza el Coca Option Empieza el combo Empieza a formarse La maquinita Y la verdad Es que no hay forma De escaparse Al menos que tenga El PKB Pero si es que Se adelanta Y los muchachos De LG Utilizan el combo En Early Game Van a tenerla De ganar Todas este match Mientras tanto Los muchachos de Liquid Van a tener que Volverse un equipo Un poco más Gam y agresivos Y eso es lo bueno Eso significa De que vamos a ver Un match terriblemente Agresivo Con abundantes Teamfights Hasta donde lo estoy viendo Entonces parece Que se van a encontrar Aquí los muchachos De una vez No, no No, no, no En un momento Presentamos al equipo En un momento Lanzamos este match Entonces Mientras ya se están Dando la vuelta Los muchachos De Liquid Vamos presentando Bienvenidos A esta noche A través de Antena Dota Entre los equipos De LG D versus Liquid Norteamérica Versus El Dota Asiático En otras palabras Tenemos a dos Titanes Que se van a enfrentar En este momento Y aunque ustedes No lo crean Esto es uno De los match Que se esperó Todo el año Para verlos En el International 3 Entonces Empectrum Por favor Empecemos Presentando A los equipos Como no Yo presento A LGD A Xiao 8 Con el Natural Profes También tenemos A lo que sería Siler Con el Alchemist A Didi Con la Naga Siren También tenemos A Didi Si Con el Yakiro Y por último Al señor Yao Con el Magnus Bueno Y esto es lo que Yo me Te acuerdas Que yo te había Dicho Que el único Invoker Que más me Gustaba Que el de Ahí Para mí Es el primer Invoker De todos Es el de Yao Y bueno Ahí estoy hablando De ese lindo Magnus Que está Vendo ahorita En medio En el International 2 Hizo unos Waxquaz Perdón Que Por Dios Los tornados Más imposibles De tu vida Los veías Gracias a él Los más imposibles Si Porque o sea Estabas A 12.000 metros Del invoker Y te lo pegaba Y caía Todo encima Y te metió Un meteorito En la cara O sea Que te pasa Contra la 3D 100 Y mire Cómo mantiene Su distancia La hacen el Frost Y le están Haciendo Todo el agro Posible Efectivamente Siler Va a ser El carry De los muchachos De LGD Definitivamente Mientras tanto Me preparas Por favor Las líneas Mientras yo Presento En un segundo Al Liquid Y rapidísimo Tizzy como el rosa Tenemos a Coro Como el Gyrocopter Tenemos a Flood Como la Crystal Mane Tenemos a Bulba Como el Crow Y tenemos a Izzy Mikey Como el Bane Elemental Ahora sí Por favor Spectrum Preséntame Las líneas ¿Por qué lo dices Tan rápido? Es de que no me lo quiero perder Es de que no me lo quiero perder Vaya a ser de que venga El First Blood No me voy a perder El First Blood No No Pero es que O sea Tú cuando dices Por ejemplo A Bulba Con el Clower Se siente Así la pasión No Lo que sea Muy rápido Bueno Bueno Ahorita sí te digo Las líneas Tenemos una línea De Magnus Contra Clower En medio Una línea Muy reñida Ninguno de los dos Se va a poder matar Ahí A excepción De que llegue Lo supone a gankear Aparte de eso También tenemos A una línea De Naturalist Prophet Contra un Razor Que por supuesto Ese Razor Lo va a tener Totalmente dominado A ese pobre Naturalist Prophet Y aparte de eso Vamos a tener Una Trillane Contra Trillane Cocaction Viene el Firefly Cocaction Lo hacen el Nightmare Para que no le puedan hacer El daño posible Tratan de hacer alejarlo Va a hacer Body Block Mira va a caer Y hacen el First Blood A favor de los muchachos De LGD Cae en las manos Del Hakiro Pobre Crystal Maiden Precisamente Y bueno La línea de Botan Parece que estaba dominando El First Blood Los chicos de LGD Y que es lo bueno Cuando tienes Trillane Contra Trillane Yo creo que bueno Cuando vas a mandar Una Trillane Contra Trillane Asegúrate que el otro Team no tenga Naturalist Prophet Porque si no Va a ser un Versus 3 Así de sencillo O sea Tú les llegas Ok Vas a hacer tu Tu gankeo Tu kill Por ejemplo Al Hakiro Está bien De repente Te salen Naturalist Prophet Atrás Te encierran Y te matan O sea Así de sencillo Es la cosa Tienes que tener Mucho cuidado Con Naturalist Prophet Por lo tanto Mandar una Trillane Agresiva Tienes que ser Muy pero muy Cuidadoso Con lo que Estás haciendo No tienes Naturalist Prophet En contra Y Razor Mató a Naturalist Prophet Como te dije Esa línea De tener Totalmente Dominada a Razor Imagínate Que robó 112 de daño En otras palabras 2-3 golpes Y lo eliminaba Al Naturalist Prophet Mientras tanto Yo estoy viendo Cómo está Terriblemente tensa La Boron Lame Esa Trillane Está terriblemente Tenso Y la verdad Es que a pesar De que tuvieron Dos Disablers Para tratar De salvarlo Salvarla A la Crystal Maiden No fue suficiente Otra vez llega ahí Le pueden hacer Una vez el Snare Llega también Naturalist Prophet Y ahora no Están yendo El Girocopter Están yendo Van a hacerle Hacen Concoxion Buen Nightmare En el último momento El Icepad Espectacular El Icepad Para poder tratar De defenderlo No puede No puede No puede Le falta Utiliza su Healing Selfie Va a poder hacer Su Rocket Barra Si viene el Concoxion Para poder hacerle Viene el Icepad Viene el Icepad Viene el Icepad Y no No era necesario El Icepad Dual Red Y de esa manera Lo desaparece Cae Girocopter En esta oportunidad Y acabo de decir Dual Red Pensé que me había equivocado Muy bien Sigue por favor Spectrum Como no Este bueno Somos una trillen Que parece que Lo estaba dominando El GD Al parecer Si Lo estaba dominando Efectivamente Porque si te pones A ver los hits Mientras que el HP Tiene 16 hits Llevan 2 kills En esa línea Y te pones a ver Al otro team El Liquid Lo que tiene son 13 hits En su carry Bueno son 3 menos No es tanto Pero Ha muerto una vez Por lo tanto Pierde farmeo Pierde oro Pierde experiencia Y aparte Ya mientras Que el HP Es level 4 La Naga Level 3 Y el Jaker Es level 3 O sea Support level 3 Carry level 4 Ves que la línea Liquid es totalmente Un level menos O sea Carry level 3 Y support level 1 Y level 3 O sea Ahí ves la diferencia Bueno en otras palabras En labor online Van a tener bastante Problema Los muchachos De Liquid Que es lo que deben hacer Entonces los muchachos De Liquid Dejar a su Razor farmear Si Si yo creo Bueno A pesar de todo El helicopter Sigue obteniendo Farmeo Acuerdo que Está todavía Teniendo farmeo Con ese Con ese Con ese helicopter Pero Lo que yo opino Es que bueno TC Se tendrá que farmear Muy bien Ese Razor El problema ¿Cuál es el problema De Razor? Que Razor No es un carry nato Razor Si no roba daño No es El 100% No sé si me entienden O sea Si le cortan El enlace Del Static Link Al primer Segundo Que lo pone Ese Razor Va a morir Es como un support O sea No es un carry Que pegue Mira como está pegando Razor No Sino que El carry verdadero Liquid Ahorita Es el helicopter Por lo tanto Va a tener que obtener Farmeo De una forma u otra Ya sea Rotando líneas Ya sea En la misma Trilane Ya sea Con un ganqueo De Bulba Para la parte Bottom Ya es level 6 Por lo tanto Tiene mucha facilidad De ganquear De hecho Ya tiene el TP Lo cual puede llegar Con TP Usar el hookshot Pegarle a dos Y hacer unos cuantos Hockeys Para que el Jirocopter Se pueda recuperar En esa línea ¿Tú piensas De que va a rushear La daga Ese Magnus? Debería serlo Sería lo ideal Debería serlo Por eso han elegido Todo ese combo No banda No creo que vayan a esperar A de que tal vez Alguno de ellos Empiece a armarse Ya el BKB Y de esa manera Más allá De que el combo No se pueda completar Efectivamente Y bueno Vamos a ver Regeneration Para el buen elemental Y Veamos Cómo van las cosas Ya Se tranquilizaron Un poco Ambos teams Están tratando De obtener Faraday Efectivamente Parece que van a hacer Una rotación Y es lo que Y es lo que Tiene que suceder Dejarlo en medio Al gyrocopter Tal vez sería La mejor opción Efectivamente Y que el clockwork Se empiece a mover Porque es el Carry del equipo De Team Liquid Más allá de eso Más allá de eso Es lo que tenemos Que ver Es que ese Magnus Va a empezar a tener problemas Si es que se quedan Esos dos héroes ahí A pesar de que Está solamente Level 4 Lo está calculando Efectivamente No No lo está calculando Se me hace raro Que el Team Liquid A pesar de que Ya es el minuto 6 No se dedique a moverse A empezar El ganqueo Tal vez no se olviden De que el que pierden En este Lower bracket Se va para la casa No No pasa Ninguna otra parte Y se quedaría No para la casa no Se quedan ahí Un ratito En el En el Total Comen Comen bastante Y disfrutan De los partidos Claro Todavía tienen Tienen la estadía Tienen la estadía Pagada total Por Valve Eso sí Eso es verdad Pero a lo que yo me refiero Es de que Dentro del torneo Por supuesto A ver Entonces Ese Razer Está farmeando Como demonio Lo cual es preocupante Yo sé Que acabo de decir Que Razer No es un carry nato No es un carry puro Pero Sin embargo Amigos Un Razer farmeado Tampoco es Fácil Controlarlo Porque simplemente Con el BKB O sea Como tú Te liberas De un Razer Con static link Y BKB Pegado tras tuyo No se puede Ahí está el problema Ahí está el problema Entonces Bueno sí se puede El revés polarity Sí se puede Pero Gastar un revés polarity En un En un Razer Para que Quitarle nada más De tanta El static link No se rompe Si es que Usan el revés polarity Sobre el Razer Obviamente Pero yo digo que O sea Lo frena Es la única forma De frenar un Razer Con BKB ¿Entiendes? Si lo frenas Le da la chance A tu héroe Aliado A salir del Drango del static link Bueno Bueno La verdad es que Solamente tiene que esperar Entonces Tiene que confiar De que ese Magnus Pero se fue primero Por sus Arcane Boots Bueno Para evitar la ausencia De maná Ahora sí se está posicionando El Cloudware Entra ¡Oh! Que buen hucho Le hacen el Power Talk Y no se va a poder escapar Y lo desaparecen Lo evaporan Hacia Ocho Uy La verdad es que No pasó ni dos segundos Para eliminarlo totalmente Y está Ahí mira tú Qué lindo Un Mekans Para el Razer Aquí se cumple Lo que dijo El señor Awe2000 ¿Qué dijo? Es mejor hacerte Un Mekans En un héroe de rango Que un Vanguard Ahí está Quiere hacerte O sea Es un item Que te da mucha Solvabilidad Es como un Vanguard Prácticamente Para los héroes de rango Y aparte de eso Le aportas Ese Esa vida Y esa armadura A todo tu team Bueno La verdad La verdad Es que al minuto 9 Tener Mekans Es un Es algo excelente En otras palabras No importa Es excelente En otras palabras Los 250 Regeneración de vida Es lo suficiente Son la mitad De la vida De un support Más allá De esos Cuantos golpes Más tienen que hacer Los héroes opuestos Para Los héroes enemigos Para poder matarte Exacto Bueno Y bueno Ahí va El courier del EGD Más sexy de la historia Quiero ser courier No necesito Regálamelo Ok Listo Pasa recogiéndolo En mi casa Por favor No WTF No me gustó más El courier del Liquid Liquid tiene el courier De Golden Roshan Es obvio Yo pensé que te referías A Golden Roshan No Yo quería No ¿Sabes cuánto El Golden Roshan Hace Cuánto Le ofrecieron A alguien ahí 7000 dólares No che Eso es exagerado Si No No en realidad Si le ofrecieron Eso La verdad Un carro Un coche Un coche Un carro Un automóvil Y ya la parte De bottom Le cae X-Mikey Y Desaparece ¿Qué hace solo Ahí a X-Mikey? Trata de llegar También al raso Para poder apoyarlo Demasiado tarde O tal vez demasiado rápido Lo mataron No fue suficiente Para que llegaran Sus compañeros Y pudieran apoyarlo En algo No veía la X En el minimapa Efectivamente Y a ver En la parte de en medio Entonces van a empezar A apoyar a los chicos Del LGD Y no les toca Y no les toca Más allá Más allá De que ahora si empiezan También los quieren cazar Oh Son offside Lo van a alcanzar Al raso Mira cuánto le hacen Sner Le hacen concoction No lo van a dejar Le viene el ice pad Que ni se mueva Que ni se mueva Mira cuánto daño Va a hacer Oh Ahí viene el mekans Ese es el mekans Que tanto le salva Ahora si le hacen El frostbill Le están persiguiendo Le hacen el change Para ese Static change Se va a media vuelta Tengo concoction Y lo tratan de hacer El power shot Viene ser No Usó el reverse polarity No me di cuenta todavía Cuánto está pegando Ahora si los eliminan A dos Ahora solamente queda El raso Para hacer algo más Y no puede hacer Mira cómo quedaron Ese raso Y esa cristal Dios Los chicos Deben estar Pegándose en esa cabina What the fuck Mira lo que tal te hacen Entonces es un abuso Efectivamente Efectivamente Ok ya Te estás volviendo loco Ojalá Te vas a matar No ya ¿Quién fue el lindo Suporte que hizo eso? Me imagina que fue La cristal medien Te amo a la cristal medien Efectivamente Ahí está Están fiestas Fiexmacky Haciendo de las suyas En otras palabras En otras palabras Muy bien Muy bien jugado De parte de los muchachos De Liquid Han podido estar No me fijé muy bien No sé ¿Me puedes decir por favor Cuánto de ping Tienes tú como Como espectador? Eso es Google Compensó la verdad No, no, no Igual Tienes que poner Guión ping Pues no me sale nada No le pongo ping Pero no me sale nada Una pena Una pena Bueno entonces Sigamos entonces En el match Ya pasamos el minuto 10 Espectrum Por favor ¿Cómo tal van las estadísticas? ¿Qué tal van los ítems? Bueno bueno Tenemos Un otro Esprofe Que bueno Mi menú que se va a hacer Midas No es nada Muy relevante Scylar va a ir Por la Por la Shadow Blade Tiene también Face Boots Magnus Con Arcane Boots Y va a rushar la daga Lo que Respecto De aquí Los ítems de support Igual que la Naga Siren Podemos ver los ítems De Liquid Tenemos un Razor Con Meccans Face Boots Brazier Gravevan Mira el Clockwork Uy como lo falla el Clockwork De esa manera Pero tienen todavía el hate Para poder alcanzarlo Ya saben de que está por ahí Viene el TP Y viene el Humming Miso Lo duermen Le hacen Nightmare Todo Y lo desaparecen A ese Natural Prophet Y mira También lo pasé Lo hacen el Skibur Lo están llevando Mira Lo hace ¡Qué wey! Power Cops Excelente De esa manera Lo han encerrado Ya no va a poder escapar Si cae también Llevándose un Double Kill El Gyrocopter En esta oportunidad Qué excelente Qué excelente Guit me está dando miedo Está jugando muy bien Está jugando muy bien Y a pesar de que Los muchachos del IGD Ya se tienen que empezar a juntar Para que empiece a funcionar Su combo Y está bastante Ah no No está tan lejos Que llegamos de esa daga Efectivamente Y a ver A ver, a ver, a ver Entonces Este Como te venía comentando Gyrocopter Que tiene Faceboots Bracer Que me imagino Que iba a hacer Dormos Pedulas O directamente Arrucharse el DKB Una Crystal Que iba a hacerse Directamente Support Eh Clover Eh Power Treats Bottle Me imagino que iba a hacerse Scepter o Blade Mail Y van a alimentar Cognito en el support Si empiezan a mover con Smoke Los muchachos de Liquid O no La naga Siren Tiene Sound of Siren Tiene Sound of Siren Se va a poder escapar Sin ningún problema Hay BKB por acá No hay BKB A ver si es que le ganan Le ganan Le ganan Oh si lo pueden ver Ya saben de que hay un Sentry World Por ahí Y no fue suficiente Le ponen el Flare Para poder verlo Lo pueden ver Muévete Muévete Tao Bao Tao Tao No Tao Bao Tao Bao Si es la marca Que le patrocinan Hasta ahora No se que es Tao Bao Tao Bao Tao Bao Obviamente debe ser Una marca tecnológica No se de De computadoras Chinas O algo así No se La verdad es que Tendríamos que buscar Simplemente con un O de un restaurante De comida china Y ya Felizmente De que Más 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 No se puede ser Si me vas cerca Que le patrocinó Al Alienware Me puede esperar Cualquier cosa A los chinos Verdad No Claro Mastercard patrocinó Pero de que tipo Que tipo de patrocinio Habrá sido Pues también Tenemos que verlo Está demasiado adelantado Ahí que Por ahí El Razor Se está Paseando Entonces Ya estamos Tocando el minuto 15 Y va 103 Last hits El Razor Y tiene ya Tiene su Mecans En esta oportunidad Y a la vez que También tiene Mecans Tiene Facebook Que es lo que Se está llamando Y empieza Y empieza A armarse El BKB Que haces por ahí Razor Que haces por ahí No te confíes No lo están viendo Le falta el control De mapa A los muchachos De Ah no Si tienen Acá Tiene un Word No lo pueden ver ¿Quién tiene Facebook? El El Razor Slash ¿Qué? ¿Qué? No estoy diciendo Que tiene Facebook Facebook Ok Si Si Ajá En otras palabras Tienen Ya Entonces Por favor Proxigamos Por favor No nos quedemos Háblame por favor De estadísticas Y háblame de ítems De todos los héroes Porque cada 5 minutos De aquí hasta el minuto 30 Es donde tenemos que saber Cómo están progresando Estos héroes Bueno Tenemos la gráfica De oro A 2500 A favor de los chicos De Liquid Y la gráfica de experiencia También a 3000 A favor de los chicos De Liquid Esto tiene un poco a poco A favor del ED Pero Si el próximo Team 5 Volve a perder el ED Le van a quedar En la total desventaja Y van a tener que Buscar un cambio de estrategia Así que vamos a ver El ED Tienes que ganar El próximo Team 5 Si quieres prevalecer En este game Por favor Espectadores Por favor Primero háblame de los ítems Y después conversas Con los espectadores Yo estoy conversando Con los espectadores Yo no estoy conversando Con los espectadores Ok Ok Entonces Entonces Spectrum ¿Qué estás haciendo? Cuéntame Nada ya ¿Por qué? ¿No se me escuchó? No se te escuchó muy bien No se te escuchó muy bien Ah ok Ese fue el Skype entonces No, no Yo estaba hablando acerca De los Magnus Escucha Eh, no Bueno Te comentaba que Que Tenemos ítems Bueno Shadow Blade El Nachimis Va a ir por BKB El Magnus Ya tiene la daga Ya tenemos también Lo que sería Casi BKB Por parte del Hierocopter De falta unos 800 de oro El Razor Eh, se quedó estancado Prácticamente en el Sermekans Y bueno Lo que tenía comentando Era que 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 hasta ya se me olvidó Nanito Bueno Te vamos a guiar un poco Te vamos a guiar un poco De que ese Ese Razor Mira lo que tiene Dentro de De su courier Lo que se le va a llevar Ya se está preparando Para hacerse el BKB Y hasta el momento No veo el Combo completo De los muchachos De LGD Ojalá que les funcione Me gustaría verlo ¿Cómo está yendo el Magnus? Este ¿Cómo que ¿Cómo está yendo el Magnus? ¿Cómo? Mira lo que tiene el Magnus Creo que ya es hora Yo sé de daga Te lo acaba de decir Bueno Bueno Lo bueno es que Tienen power En SH Si trae SH Y me tenga power Todo va a estar bien Claro Tiene que maxiarlo Solo son 20% ahora Este Bueno A ver ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos dos equipos A pesar de que están juntos Están jugando a la defensiva? Efectivamente Es un match En el cual van a perder Si es que pierden Valga la redundancia Se van a ir ya Dejar de jugar En el international ¿Por qué tan pasivos Los muchachos de Liquid? Tanto tiempo que lo hemos Casteado Y los hemos visto Y terriblemente agresivos Si o no Hablando de agresivos Yo tengo smoke Parece que van a ir por Si no van por Si van por O si no van a infiltrarse La jungla Bueno Tienen smoke Y lo ideal sería Es que vaya a la jungla Colocar de facto Efectivamente Saben de que Ahí acaba un ward Nos pueden ver BKB para Jerocapotero También BKB para Jerocapotero Ahora si Lo van a poder ver Uy no Lo van a ver Va a iniciar Le están haciendo Fencegree Lo van a desaparecer Se ya quiero Sin mucho problema Se dan media vuelta Y se van los muchachos De Liquid Y van a empezar A empujar la torre De en medio Ahora si Ahora si se va a armar La cosa Ahora si se va a armar La cosa Vamos Y si Se están yendo Por la primera torre Por la tier 1 Los muchachos de Liquid Ahora puede entrar También Se puede preparar Está entrando el Alchemist No No Hacen back Los muchachos de Liquid Y no pasó más allá Que eso Todavía Todavía no Todavía no veo muy bien Para los que hay Dime Para los No, no No, no No, no Dime, dime, dime Por favor Disculpa que te he interrumpido Spectrum Por favor Procíge Este No, nada Que para los que hayan Jugado el Alchemist La forma de Rage Del Alchemist Le debe recordar mucho A un héroe De Del Alchemist ¿Ah sí? Doctor Mundo Creo que se llama así Es igualito Al Rage del Alchemist Al Alchemist ¿De los mismos poderes? ¿O por la Te lo refieres? No, no La La parecida La parecida Aparencia ¿Qué apariencia? Sí La forma del personaje La figura Ah, ok, ok La forma estética Y bueno Y los muchachos Y los muchachos De Liquid Y los muchachos De LGD Se están manteniendo Bastante defensivos No quieren pasar No quieren pasar El río No quieren pasar De River Parece que ya lo ven Quiere iniciar Y no No se inicia Ahora sí Ahora sí Una vez más Pueden moverse Para hacer Ese gankeo Acaban de ver De que hay un Sem Que hay un Observer World Se encarga del Observer World Y hacen back Porque ya saben De que ahí están Bueno La gráfica de oro Va a 2000 A favor de los chicos De Liquid Y la experiencia A 2000 Va subiendo Se está No, se está invirtiendo Se está invirtiendo Para el lado de LGD Y es verdad Tiene toda la razón Mientras que se mantenga De esa posición No va a subir Ese Esa experiencia Ni ese oro Bueno BKB Para Razor Así que Tenemos BKB Para Geocopter Tenemos BKB Para Razor Y Nomás Que Clover También se va a sacar BKB También se va a sacar BKB Para que no funcione Ese combo Y eso es lo que Estábamos conversando En el comienzo De los Bansillos Y los Pigs Y entra ¡Qué buen! Huchos Mira lo están persiguiendo Ese Natural Prophet No se va a poder escapar Aunque quiera Aunque quiera Qué bello Qué bello Qué bello Qué bello Me lo gané Todo Muy bien entrado De parte Del Clover Ahora sí Se van a ir Por la torre Por la Middle Tower Sin ningún problema Y los muchachos De LGD Están baqueando Y cada vez Pasa más tiempo Y cada vez Van a tener los ítems Que van a combatir Su combo ¿Están cometiendo errores Entonces desde el punto de vista De LGD? Puede ser También Al principio Iba muy bien Ese del lane Pero Yo creo que Más que todo Que Llegan Uh Le hacen el Static Lean Utiliza Mira cuánto Lo van a perseguir No te vas a poder Escapar Al que Le viene El joven Misle Mira cuánto Daño Dos Tres David Lo F*** 2 247 Son errores Que están cometiendo Uno a uno Y los muchachos De LGD ¿Qué les está pasando Ellos no son O no parece El desgaste El desgaste ¿De tanto jugar? ¿De tanto entrenar? No Yo digo Más que todo O sea Mira la verdad que es Más que sea A esos jugadores No han destruido 100% Bueno Lo mismo O sea Son las mismas condiciones Para el chico Es líquido Obviamente Pero Yo creo que también El desgaste físico Psicológico Afecta mucho Psicológico Exacto Afecta mucho Ahí en el International Entonces se puede De hecho Yo creo Yo creo que es una forma Errónea Del International Pasar O sea Hacer partidos Hasta las 2 de la mañana Por amor a Dios O sea Los jugadores Yo creo que necesitan Descansar Y necesitan jugar A su 100% Y por lo tanto Yo creo Sí bueno Los castes también Y yo creo que Deberían O sea Alargar Ponte dos días más Pero que puedes jugar Todos en la mañana Y en la tarde De forma que Te imaginas Cuánto Cuánto se invierte Por día Por levantar un torneo Como el de International Más allá Un El alquiler Del Del Benaroy ¿Cómo se pronuncia? ¿Venaroya? ¿Venaroya? Sí Del Benaroya Dos días más Alquilarlo Dos días más De hotel Para todos los equipos Para todo el equipo De producción La verdad es que Si fuese por Valve Y se pudiese Lo harían 48 horas Sin parar Exacto A ver En otras palabras Una vez que terminen Y van a ver Se pueden regresar Terriblemente decepcionados A su hotel Uno de estos dos equipos Y efectivamente Hay el desgaste Y se siente Tal vez el desgaste De los muchachos De LGD Pero eso no es suficiente Escusa Ya que no se olviden De que son pros Y entonces Si es que no saben Lidiar con el desgaste Entonces Dedícate a otra cosa A ver Bueno Yo me acuerdo Que Habían cosas Que eran ya Por ejemplo En International Uno me acuerdo Que hubo un match Que Darer Estaba jugando A la una y media A la una y media De la mañana Y ya Ahí está Él estaba muerto Ahora puede empezar Vamos Yo estoy dentro Vamos Puede empezar Saben de que está Ahí enrojan Saben que está enrojando Muchachos Dicen Back 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 Porque vieron Las ilusiones Y mejoras Hace la gallina Quack 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 No sé Ese no es el pato No es el pato Es el que dice Quack 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 No El pato es quack La gallina es Pac 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 Bueno Y ese es Back back Es bueno En otras palabras Sigamos Ahora si También están con smoke Parece que van a llegar Mira como viene Viene el hookshot Y le van a entrar Ahora si también Entra también el raso Pero ese hook No lo va a hacer El power shot Disculpa El power cut No los deja pasar A los muchachos Activan su BKB Ahí un reverse Un reverse Y listo Y bueno Cuando están todos agrupados Estaban todos pegaditos Perfecto Me gusta poner Que eso Ha sido Perfecto Bueno El problema De que estaba Si ese power cut No era suficiente Y no dejaban pasar A los muchachos De liquid Que querían sangre Querían sangre Pero no podían pasar Por ese power cut Pero bueno No se puede controlar Eso ahí Durante el medio De la pelea Y acaba de caer Una vez más El natural profit Hasta el momento 10 a favor de liquid 3 a lgd Y puede ser Y puede ser Que lgd Se vaya a dormir A ese hotel Y no vuelva a jugar En este The international Efectivamente A ver A ver A ver Bueno Vamos a ver Como dan las cosas Y por más que sea También los O sea También los caster Tenemos desgaste O sea Tampoco crees Que somos Que ¿Tú crees Que un Red Bull Te va a quitar El desgaste? Mentira No tengo Red Bull Tengo algo Acá en Perú ¿Lo tienes? Tengo algo acá en Perú Que es una bebida Muy agradable Que se llama Chicha morada Asco ¿La has probado? No ¿Ya entonces? Suena asqueroso No quiero probarlo Suena asqueroso Mira pues En otras palabras Tendrías que probarlo Para que veas Cómo 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 es Es como la primera vez Que probé Que probé Uy no Por favor No nos desviemos No nos desviemos Ya empezaba Hablando De los tipos de comida Lo peor Yo creo que lo peor Que tú has dicho En tu vida Ha sido Lo de las bombonas Que se repian Pero sucede Pero sucede Pero sucede Eres un terrorista Que es otra cosa Pero sucede Ok Listo Entonces Pues sí 10 a 3 de marcador Minuto 26 Y la gráfica De uno Está a 3 mil A favor de los chicos De Liquid Y 5 mil También a favor De los chicos De Liquid Lo que estoy viendo Es que el oro No está tan No está tan O sea Yo digo que todavía Se puede botear ¿Tú qué opinas? Yo digo que también Por supuesto Por supuesto Pero el problema Son la diferencia De ítems En estos equipos Ya que 3 De ellos Ya tienen BKB Que van a prevenir Que se ejecute Todo el combo De los muchachos De LGD Y han hecho un pick De héroes En forma de combo Que no lo han hecho Hasta el momento Y no te olvides Que son jugadores Profesionales Y supuestamente Con ellos No deberían fallar Ese tipo de combos Y como esto es Mejor a uno Besofone Te equivocas Ya no hay oportunidad De volver a piquear Ya no hay oportunidad De otro match Más Creo que las semifinales De Loser Break Son un BO3 Sí Confírmeme Sí, tienes razón Son BO3 Son las semifinales Es a mejor de 3 Ah, perfecto Bueno, sí Porque yo creo que Una final de Loser Break Por amor a Dios No puede ser BO1 O sea Ya los jugadores Irían WTF En serio Sí, efectivamente Pero está terriblemente pensado Eso dentro de la organización Del torneo ¿Qué se ha hecho Scylar? Scylar ya tiene BKB Tiene Hyperstone Tiene Shadowblade Así que toma, toma, toma Y lo único que va a hacer Es escuchar De hecho Scylar Aquí tiene más o menos Por minuto de juego Gracias al famosísimo Gravel's Grid Eso es lo bueno Se puede recuperar Rápidamente No importa Las situaciones De ventaja Que se encuentre Aparte de eso Bueno Vamos a ver La parte de bottom Es Razor ¿Qué tienes Razor? ¿Qué te has sacado? ¿Qué juguetes tienes? ¿Tienes Point Booster? ¿Va a ir por Excepter Este Razor? Sí, posiblemente Va a ir por un Excepter Si va por un Excepter Entonces significa Que va a ser El Puchero El Puchero De su equipo O sea, imagínate O sea Cada 0,35 segundos Va a caer un rayito Pic, 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 pic Y reduce uno de daño Por cada piquito No, es demasiado Y todavía haciéndole más daño A unas estructuras La verdad es que ya tiene 3000 de oro Este Razor Ese Razor Hay que llamarle Razor 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 Con Razor está bien Bueno Entonces Yo sí, es como Entonces Es como ¿De qué eres el courier del EGD? Para ver De Flamfestov Ok, Flamfestov ¿Eres millonario? No, no es millonario Pero Digo Flamfestov Me has tomado tu inventario Y todavía no alcanza Para mi courier Bueno, la verdad es que Nada más hay como 25 De 30 personas ¿Cuánto tiempo Le queda a ese EG Slash Aegis Slash Igis Of Immortal Le queda ¿A quién? ¿A quién lo tiene? ¿El geocopter? Sí, lo tiene el geocopter A ver Le quedan 3 minutos Todavía 4 minutos casi Claro que bastante Y bueno Ahora sí Después de tanta paz De 10 a 3 A favor de los muchachos de Liquid Parece que los muchachos de Liquid Quieren empujar Y ahora sí Se están preparando Todos los muchachos del EGD Pero se mueve Natural Prophet Y va a ir a apoyar A ese Alchemist A ver si es que funciona Me pongo los ojos A ese Magnus Parece Rebirth Polarity No, todavía no piensan entrar Empiezan a usar No, aléjenlos nada más Aléjenlos mientras yo puedo Empujar la torre de arriba Dice Ese Oh, ya tiene a Ganym Scepter Ya tiene a Ganym Scepter Mira como le pega a la torre En serio Qué abusivo que es el Ganym Scepter En el Razor Ok, ya va Pero ese Ya Yo creo que Aquí en mi país Son las 2 y media Tengo el monitor Con mucho brillo Y esos rayos Me están dando Un ataque de epilepsia Ok Ya Ya No, o sea El rayo del Ultima y del Razor Me está O sea, los ojos Me están brillando ahorita Uy, entra el Reverse Dime que lo usó para escaparse Yo sé que lo usó para escaparse Sí, sí, obviamente El Skipper lo usó para escaparse No le falló No le falló En otras palabras Usó Reverse Polarity Se dio cuenta de que no pasaba nada Y mejor me voy Y se acaba de salvar Como si no hubiese pasado nada Para esa Crystal Night Se pone en posición Para empezar ese Clockwork Se pone en posición Para empezar ese Clockwork ¿A quién lo puede hacer? Lo va a ver Lo va a ver Y le empieza a ese Hutchon Mira, es decir El Couch le empieza Y el BKB No va a poder hacer absolutamente nada Lo desaparecen a ese Hakiro Mientras tanto Siguen empujando la torre Y nada más Un kill ¿Qué van a hacer? No tienen Reverse Polarity 70 segundos sin Reverse Polarity Innecesario haberlo gastado Ahora sí Los muchachos de Liquid Tienen que empujar Minuto 31 Y mira cuántas torres Acaban de perder Los muchachos de LGD ¿Cómo va la estadística En este momento? Por favor Espectrum A ver Oro 2000 a favor de Liquid Y vas What the fuck Esa gráfica está rara Se quedan 2000 a la vida Y bueno La gráfica de experiencia Está a 5000 a favor de Liquid Lo cierto es que bueno Murió Lo que es ese Yakiro Pero No pudieron entrar ahí Por la falta de Reverse Polarity Eso es lo malo Cuando cazas de Reverse Polarity Tienen support No lo va a tener Para Teamfighter Otra cosa Ese Alchemist Estaba farmeando Y ya tiene Curious Slylar Está tratando de recuperar Lo que sería El farmeo perdido Por parte de su equipo Y bueno Qué mejor que Recuperar farmeo Con un Alchemist Y con Graves Grid ¿No? Bueno La verdad es que En otras palabras Ese Alchemist Mi problema De mi perspectiva No es mi problema Sino el problema De los muchachos de LGD Es Ese Alchemist A pesar que se arme Tiene al frente Un Razor ¿De qué te sirve Tener y armarte Tanto Si es que Ese Razor Empieza a robarte Toda la ¿Cuánto es lo máximo Que puede robar De daño El Razor? ¿Cómo? ¿Cuánto es lo máximo Que puede robar De daño El Razor? No tiene límite Pero La cosa es Déjame ver Cuánto tiempo Es el Static Link Más El daño que roba Son 28 Son 8 segundos 28 por 8 Calculadora ¿Dónde estás? Yo te elijo Un pack trueno Un pack trueno Como el Razor Ok 8 por 28 Da 224 de daño Es lo máximo Que puede robar El Razor 224 más de daño Es prácticamente Un Divine Rapier Si es que utiliza El Static Link Al máximo Exacto Y haces que el otro No haga nada O sea Haces que el otro No haga nada Y para más Tú tienes un Divine Uy Los acaban de ver Los acaban de ver A los muchachos Los acaban de ver A los muchachos Mientras tanto Se sigue armando Todo lo que pueda Ese Alchemist En la jungla De los muchachos De Liquid Que no tienen control De mapa En este momento Más allá Que solamente Este Observer World Y que curioso Que ese Observer World Le des de visión Solamente Esto No tiene más visión Que esto Bueno tal vez El paso de por acá Pero no creo Que sea suficiente Más para bloquearle El campamento El campamento De los Ancient De los muchachos Mira en la parte de top Le hacen el Co-Cock-Oction Le están cayendo Todo al Razor Empieza a aparecer También Nature's Prophet Todo el Reverse Polarity Mira lo eliminan Sin ningún problema A ese Razor Pero han tenido que usar Co-Cock-Oction Han tenido que usar Reverse Polarity Ha tenido que llegar El Nature's Prophet Y ahora los muchachos De LGD Empiezan Empiezan a empujar Dicen de que no Empezaron a empujar Ustedes ahora nos tocan a nosotros Pero mientras tanto Quieren ir por la Naga Siren Tienen que empujar Uy no Le hacen Frostbite Utiliza Zone of Siren TP No viene TP No hay TP Ahora si hay TP Porque tenía que alejarse De los Battery Shot Battery is assault Y se va Se aleja Y se va sin ningún problema Ahora también Empiezan los TP De parte de Gyrocopter Para tratar de defender Ahí viene el Combat Ahí viene el Combat Puede ser Puede ser Vamos a ver como están Mientras tanto Necesitan ese Reverse Polarity Para entrar los muchachos De LGD Y se están organizando Tenemos acá De la Crystal Maiden Donde está el Clockwork El Clockwork se está alejando Y mira La van a dejar sola La Crystal Maiden Que hace por ahí Viene Concoction Y le cae también Por la parte posterior De ese Natural Profit Y lo van a eliminar Sin ningún problema Mientras tanto Tepea El Ben Elemental Y se salva Y si se salva Mira La Crystal Maiden Cae como si fuese Agua Papelillo Agüita Serpentina Serpentina Agüita Por cierto Ya Aclara algo También hay chicha En mi país De hecho En mi país También La chicha Es como una de vida Uy no No está escuchando Uy entra bien A terrible BKB Mira justo Le encierra al Hakiro Pobre Hakiro Van a hacer el Snare Le están haciendo Mira están haciendo El Friends Grid Para que no se mueva Cuanto daño Le está robando Mira cuánto daño Ahora como va a pegar Pega 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 Quiero ver como pegas No No Se escapó Ese Skiver Muy bien jugado De parte del Magnus Con ese Skiver Y no vamos a poder ver Como pega Con más 224 De daño Ese Razor A punto de entrar Al nivel 18 12 A 5 A favor Del Liquid Minuto 35 Por favor Spectrum Háblame de estadísticas Y de ítems Bueno Sailor Tienen 5500 de oro Que no se para que lo voy a usar No se si lo estará guardando Para el buyback O no se Pero Tiene mucho oro amigo Gasta eso Gasta eso Por favor Y bueno Aparte de eso Uy Lo vio Lo vio Uy Empieza el humming missile Se va por ahí Sailor Oh Activa su Su shadow blade Y no pasó nada Puede llegar al DD todavía Aparte de eso Tenemos a USA USA La gente dice No hay en el En el Station En el escenario En el Ya va Bueno ¿Qué te vas a hacer Sailor? Puede ser Puede ser Tiene Demon Edge Tiene Demon Edge Para hacer ese MKB Contra El Battlefly De ese Geocampter Y a ver A ver A ver Como te venía diciendo Si es chicha en mi país Lo que pasa es que no es chicha morada ¿Cómo que chicha morada? No se que es Chicha no es algo así como entre leche y Y arroz y algo así No Ok Ok La chicha en mi país es otra cosa Ok Excelente En otras palabras La diferencia de culturas Rompe las barreras A través de Antena Dota Mientras jugamos Dota Jugamos no Casteamos Dota Casteamos Dota Y aquí nos observan los espectadores Que hasta las 12 de la noche De este día Nos siguen todavía A estas altas horas de la noche Este enfrentamiento Entre LGD Versus Liquid Gracias por estar con nosotros Y estamos haciendo esto Por ustedes Mientras tanto Siguen empujando Los muchachos de LGD En top Mira Mientras están haciendo Roshan Les dará tiempo Para terminar Roshan Y defender Uy Parece que saben Empieza la fortificación Viene los TP Viene el TP Mira Y lo espanta solamente La Crystal Maiden Mientras tanto Sigue haciendo Roshan La cava Y ahora si Lo llevó el Razor Ahora el Razor Se va a terminar Se va a armar Un Asall of Kuidas Efectivamente Y bueno Me imagino Como va a estar la gente En ese escenario Apoyando a los chicos De Estados Unidos Y Y Y aparte de eso Bueno Contra el equipo chino Me imagino Que los LGD No deben tener Totalmente nada de apoyo En el stage Ya que yo creo Que el 80% De ese crowd Son Son gringos Efectivamente Y libertos americanos Así que Me imagino Que todo el mundo Debe estar yendo A Liquid En ese stage Vamos a ver Hasta el momento Los muchachos De Liquid Y también Los muchachos De LGD Se están enfrentando A la pena de muerte Prácticamente En el torneo Bueno Y ahí tenemos Ya MKB Para HM Y Side of Vice Para Natural Profit Dos hítems muy importantes Que en el próximo Tiempo Van a significar Bastante diferencia Bueno Uy No Tampoco lo pueden ver Empieza Lo alcanzó Mira Le pone el power shot Pero lo va a alcanzar Mira Si se convierte Le hace en el face screen Que bien Mira Dos, tres golpes Para hacer No lo es suficiente No tiene daño suficiente Se empieza a dar cuenta De que tiene que te pear Lo hace No No Porque no llega Si le haces El Fuzz Y pudo activar Sus face boots Y no lo activó Hubiese sido Un kill Importantísimo Para los muchachos De Liquid Que haya caído Ese Alchemist Pero no lo ha hecho Y ahora tiene Y ahora tiene Monkey Kimbar Efectivamente A ver algo Magnus Recién me doy cuenta Recién me doy cuenta Que tiene satanic El gyrocopter También tiene Waterfly What ¿Cómo se nos ha pasado El gyrocopter Está farmeado Sí, está farmeado Hemos visto tanto A ese Razor Que al final Mira el gyrocopter Mira lo que tiene Nada más al minuto 39 En otras palabras Más farmeado No se puede estar Y empieza el smoke De parte de los muchachos De Liquid Mientras tanto LGD Mantiene su distancia Y LGD No va a hacer el GG Hasta que realmente Estén Totalmente derrotados Porque el que pierde Se va a dormir Mira lo de él Bueno, también que gana Pero A lo que me refiero Es de que ya no va a jugar Otra vez En el torneo Y bueno Ambos A ver Lo que yo pregunto Ahorita es ¿Qué te vas a hacer? Uff Le impactaron Lo alcanzaron Mira, activa el BKB No fue suficiente Pero mira cuánto daño Oh, tuvo que usar el Force Tapsis Que no lo mataban Ahí Se iba a encerrar Viene, puede hacer el Face Grip Tiene que hacerle Faltan 5 segundos Había para alcanzarlo Empieza a utilizarlo Oh, lo pueden ver Le utilizan los polvos No lo van a hacer nada más Y utiliza el Face Grip Trata de hacer el Concoction Y lo eliminan Es terriblemente importante Para los muchachos De Liquid Haber logrado ese kill Ahora si se empiezan a mover Van a tratar de empujar un poco Si es que necesitan A defender No El Razor se empieza a mover a pie Porque va a ir en medio Y tiene todavía Son of Cyrene Si se quiere escapar Esa naga Cyrene Porque ya se acabó El BKB Importante el kill De parte de los muchachos De Liquid Con la caída De ese Alchemist Alguien tenía que pararlo Pero no me gusta mucho Su build que se está haciendo No sé qué opinas tú De ese tipo de build Que se está haciendo En Alchemist Spectrum Es la build normal Que se hace Porque el Alchemist Solo que De hecho Aguantó muy bien O sea Eso quiere decir Que para el próximo Team Fall Vamos a ver Un Alchemist Bastante bien preparado Así que Yo lo veo bien O sea Ese build del Alchemist Lo veo muy bien Solo le faltó Otro item Para combinar Que yo creo Que sería No sé No sé Si saqué A Beasal Lo dudo Aunque también Sería un buen item Pero ¿Qué te puedo decir? ¿Qué item se puede sacar A ese Alchemist? No lo veo más lejos De una Beasal No lo veo más lejos De una Manta Uy Está entrando Con todo ese Razor Está entrando Con todo ese Razor Y como tiene La Ganning Scepter Mira como le pega A la Torre Esa Ganning Scepter Bueno Su Su Static Stone Del Del Razor Mira Mira Wow Trata de usar el Ice Y no le hace efecto A nadie Mientras tanto Empieza a hacer El Reverse Polarity Se lo está llevando No usa el Reverse Polarity Usa el Reverse Polarity Lo hace en el Fizz No va a ser suficiente Y no logra Castear el Reverse Polarity Se acaba de apagar Y acaba de entrar también Ahora también El Alchemist empieza a golpear Uno por uno Le está tratando de robando Todo, todo el daño Lo pueden alcanzar Todavía mira cuánto daño Ese Razor Mira las Torres Lo hacen Shipstick Lo van a perseguir todavía Ese Tiene que morir ese Razor No lo van a alcanzar Ese Razor Trata de alcanzarlo Puede ser con que yo Buen Ice Pat Excelente Ice Pat Le cayó Ahora sí Reverse Polarity Que bello Reverse Polarity Mira como le están haciendo De tanto daño Los muchachos del Lico Empiezan a tener problemas Y tienen que hacer back Porque ya activó su BKB Ese Magnus Hace back Y no hay más allá De que esta hermosa pelea Pero no fue lo suficiente Para eliminar Al Bane Elemental Ahí viene el comeback Ahí viene el comeback Ahí viene el comeback Por LGD Sí Mira este La gráfica de oro Espérate que se actualice LOL Mira la gráfica de oro Veo la gráfica Oh Mira como se invierte Después de haber ido Tan bien para los muchachos De Liquid Ahora está para los muchachos De LGD La experiencia Se mantiene Eso nada más se llama Alchemist Ese es el único nombre De esa gráfica Arriba debe salir Alchemist Gráfica de oro Y la experiencia Bueno Cuando se actualice Ya te voy a decir Cómo van las cosas Bueno la verdad es que A este nivel No creo que Ya tenga mucha relevancia La experiencia A pesar de que Sus niveles No son todavía Nivel 25 Nivel 21 Que es el nivel más alto Para este juego Con el Girocopter Y la verdad es que El Girocopter No lo vi golpear Como me hubiese gustado Ver golpear Sin embargo Yo creo que sigue siendo Más potente Que ese Girocopter En 1 vs 1 En 1 vs 1 Bueno no te olvides De que lo que dijiste Al comienzo Cuando dicen El Alchemist Realmente es el que Está arriba del ogro Y decía Ahora van a ver Cuando nos enfrentemos A ese A ese Girocopter Que tiene Butterfly Pero ellos tienen Monkey Kimbar Por lo tanto Le va a empezar A golpear un 1 a 1 Que da miedo Ya nos estamos yendo Por el minuto 45 Casi casi El minuto 45 De este match Spectrum Después de haber estado Desde las 3 de la tarde Acá en Antena Dota Mira como estamos Spectrum Antena Dota Antena Dota Está transmitiendo Desde las 3 de la tarde Desde las 3 de la tarde 2 de la tarde Bueno yo creo que El otro día Fue peor El otro día Las clasificaciones Fue peor Comenzamos de las 11 de la mañana Hasta la 1 de la Hasta la 1 de la noche O 2 de la noche O sea En otras palabras No sé No sé Pero tal vez los preliminares Tenle un like Eso es lo que nos tienen que dar Y ya Efectivamente Un like acá Antena Dota Uy Hoodshot casi lo alcanza Un like aquí Al Facebook De Antena Dota También no te olvides De darle follow A través del Twitch Antena Dota Y recién me doy cuenta De que cuando le den El Empower ¿Te has dado cuenta El Empower Que le han dado Al Alchemist También el El Alchemist En sí Que está encima El Ogro Es el que también Tiene el Empower En sus manitos Chiquitas Recién me doy cuenta ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Dónde? El Alchemist También Al Alchemist En sí También le dan El Empower A sus manitos Sí, sí También le dan Es un manito De De Y eso que no pega Bueno Pero Así Le puede Así puede agarrar Al Alchemist Más fuerte De forma De que No se le salga De las manos No sé Para agarrarlo Para cogerlo Más fuerte Para que no salga Volando La verdad Porque como Como lo golpean Mira como lo zamaquean Arriba Como lo mueven Como lo Levantan de un lado Para otro El pobre Alchemist Venga ya Minuto 45 Y se ha vuelto Bastante pasivo Este juego 15 A favor de Liquid 7 A favor de LGD No se olviden De que el perdedor De aquí Se va Del torneo Lleva a decir A dormir Pero bueno Se va del torneo Así de que Mientras tanto Ahora sí El gyrocopter Empieza Puede fallar Pero tiene BKB Utiliza su Caldam Trata de alejarlo Rocket Barrage Mira Empieza a activar El satanic Mira como le recupera La vida Le hacen El explot necesario Viene también Ahora el magnus Para hacer algo más Ya no puede escaparse Ahora sí Y lleva con lo Qué buen momento Y empieza a usar El Power God Y falla Uno Falla Mira cuánto daño Van a hacer Y no es posible Empieza a hacer también Concoction una vez más Y utiliza su rock Mira Son of Sirens Buen Buena amarrada Y muere El Alkevis Porque no pudo hacerle El Concoction Absolutamente A nadie Viste cuánto fallaban Contra el gyrocopter Spectrum Viste Sí No Creo que eres mortal Me está dando miedo Ya Aunque ¿Sabes qué me parece raro? El gyrocopter El castillo Calldown Y se alejaron O sea Yo digo Me sabe a nada Tú Calldown Me meto y ya O sea Te voy a matar Y quiero matarte Costumbre también Sí Exacto O sea A la final Le pegó el Calldown Y no O sea Fue un back innecesario Porque a la final Le pegó igual Lo que realmente Lo que realmente Me está conteniendo En este momento Es de que como son Ya las 12 y 22 Aquí En Perú Yo pego Yo pego un grito Y me despierto A medio A medio vecinos Y la verdad Es que ya me imagino Te imaginas De que Cómo me van a ver De raro los vecinos Cuando dice Y cocoction Reverse Polarity Empuja Pisa Estonea Y la verdad Es que Y la verdad Es que los vecinos No creo que lo van a ver No más es que el monotov Es lo que Escuchan Porque una cosa Es que escuchen Gol Y otra cosa Es que escuchen Reverse Polarity Te estaba drogando Allá adentro Ya pues en otras palabras Tienes que proyectarte Más o menos así De que me van a tener Que disculpar Si es que No les pego el grito Que normalmente Me emociono Con los match Me tengo que contener Y ya se imaginan Que es eso Como que Que quieres Y no quieres Oh Que haces por ahí Ven elemental Ya sé Tienes que poner Tus Le falló Le falló la daga Le falló la daga Que se lo iba a llevar Con todo Casi 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 Le falta 1800 El torneo de 1 vs 1 En otras palabras En otras palabras Ah ok ok Uy Son of siren Se empiezan a posicionarlo Muchachos A ver si es que Esta vez le sale Tiene Reverse Polarity Tiene Reverse Polarity Y viene como entre Pues Hot Shot Entraza con todo Cuanto daño Reverse Polarity Mira cuanto daño Se están haciendo Y mira como Esta pegando Ahora ese Liquid Otro Reverse Polarity Que tiene Reflex Cuanto daño Le esta funcionando Acaba de perder En la X Va a caer uno Va a caer otro Mira uno por uno Solamente queda El rayo Cuanto le esta haciendo Otro Hot Shot Y de esa manera Los acaba Y hace Team White Blonde Muchachos De Liquid Necesitas Picar al USA 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 ¿Quieres escucharlo? La verdad es que De gritar De escuchar los USA USA Bueno la verdad es que Deberíamos estar ahí En el Benaroya Hall Para poder gritar Como Caster Pero no se puede Bueno Eh si Parece que la Stage Está vuelto loco Estoy escuchando Están vueltos Locos Ahí adentro Y otra cosa Bueno Aparte de eso Eh Fue un Teamfight Totalmente Malo Para el LGD Pelear un asqueroso De decirte O sea SH En vez de Volverse Agarrar el queso Y volver a pelear No O sea No tenías Lota Tampoco ahí Si la verdad que si Y mira Vamos 21 11 Pero bueno La verdad que 10 kills De diferencia Al minuto 50 No es mucho No es mucho Por favor Spectrum Háblame un poquito De estadísticas Vamos a ver Como está viendo Las estadísticas Que ahora si nos mandan A determinar Quien está Dominando Bueno la gráfica De oro Está a 3000 Y ya tiene Su primer pico Va bajando La gráfica Experiencia Ya bajó A favor de Liquid 8000 Más o menos A favor de Liquid Y bueno Y la gente se pregunta Ajá Pero por qué La de oro Está a favor De LGD Y no de Liquid Si la experiencia Está a favor De Liquid Sencillamente Porque hay una Chips Ahora viene el smog Ahora viene el smog Disculpa Ya tiene A Genicepter Uy No Mira como lo viene Tienen a ser Chips Y lo tienen A perseguir No se va a poder Escapar A siquiera Ese naturale Profe Cuanto daño Y lo elimina Sin ningún problema Uy También puede llegar Una vez más Mira están alcanzando Ese hakiro Son obsidian Para poder escaparse No puede ser Cada cuánto Cada 12 segundos Tiene huchot Ahora Huchot Ese Clockwork Mira puede llegar También el magnus No le dicen Back Otro huchot También ahora Ese magnus Que se puede correr Tiene que usar Se empieza a llevar Se lo lleva Para un costadito Ese clockwork También mira cuánto daño Le están haciendo Y no es necesario Usar Falta el concoction Lo eliminan a ese magnus Empiezan a perseguirlo También Ahora no Tiene que retrocedir Mientras tanto El razor empieza a empujar Con todo A través de la barraca Y no se quieren Contener al muchachos El liquid quiere acabarlo Todo esto de una sola vez Mientras tanto LGD están tan atrás Tan atrás De que han abandonado Su Middle lane Aunque no Puede ser No No Empieza el concoction Puede caer Le hacen el enfil Mira como le caen No No fue necesario Más allá Le hacen el icepad Está controlado Ahora el gyrocopter No fue necesario Ahora tiene el homing missle Empieza a activar su flat cannon Mira cuánto daño El homing missle fue Para el alchemist Necesita hacer solamente Su blade Wow Hijo de choto Ahora si Y encierrados en esta oportunidad Cuánto daño está haciendo el icepad Deja excelente El icepad Pero no fue suficiente Y acaba de caer una vez más Ese alchemist Se acaba de pagar Y siguen empujando Quieren acabarla de una vez Quieren acabarla de una vez Están empujando el engine Tienen que aparecer una vez Tienen que pelear a los muchachos LGD Y no quieren perder Uy no Mira cuánto daño Empieza a pegar Y no No fue necesario Ahora ya no es Van a estar empujando con todo Cuánto daño Le empiecen a hacer naive Para poder aguantarlo Siguen acabando Todos contra el Razor Todos contra el Razor Todos contra el Razor Y mira Y lo elimina ese Razor Mientras tanto Lo pueden acabar Y van a acabarla Sí o sí Ya no hay nadie Que lo pueda detener Y acaban de ganar Los muchachos de Liquid Su pase En esta siguiente Lower bracket Del International 3 Por favor Tu análisis Espectrum Para irnos Al siguiente match Ok Solo les puedo decir algo Tienen que ver la cámara Fue la cámara principal Rápido Nanito La cámara principal Rápido Dios mío Están Vuelto Locos En esa En ese En ese stage Todos Ahí apoyando a Liquid Y la verdad Es que es una victoria Impresionante Porque Yo se iba a imaginar Que de Team Liquid De Team Notre Dame Que le iban a ganar Uno de los top Teams de China Que era el LGD de China Que bueno Es un team bestial Entonces Wow Nada más La verdad que Excelente Excelente Jugado de parte De los muchachos